Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Reme de Mi Pharma y os presento a Mariana Jiménez, farmacéutica de Laboratorio SIRDIM. Venimos a contaros la rutina antioxidante. Bueno, ¿qué nos puedes contar del fotoenvejecimiento? Pues, bueno, como ya sabes, Reme, el 80% de las radiaciones solares nos causan el fotoenvejecimiento, cosa que nos puede producir las arrugas y las manchas en la piel. Y entonces es bien importante emplear tres pasos. Proteger, reparar y corregir. Es decir, protegernos de las radiaciones solares, reparar las primeras arrugas que se pueden producir y corregir la piel de manchas e imperfecciones. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos en resumen los tres pasos, ¿no? Proteger, reparar y corregir. Muy importante. Bueno, pues tú que eres más experta, ¿qué nos recomiendas de rutina antioxidante? Pues bien, para reparar la piel de los daños que puede producir el sol, como las primeras arrugas o las líneas de expresión, en ISDIN ofrecemos una rutina antioxidante que se compone de los productos y sincéptics de air night antioxidante, que son ultraglican y flavuce melatonin, que los emplearemos de día y de noche. Muy bien, entonces estamos hablando del producto este, ¿no? Entiendo. Las ampollas de día y de noche. Exacto. Mira, blanco y negro. Como nosotros. Como nosotras. Bien, ¿quieres que te cuente un poco, enanos un poquito, los ingredientes que contienen y sus efectos? ¿Y tanto? Pues empezamos por Flavuce Ultralican, que es el producto de día. Flavuce Ultralican es un potente serum antioxidante de día, que nos ayudará no solamente a reparar el daño oxidativo que nos produce las radiaciones solares, sino que también nos ayudará a iluminar la piel y a tenerla más hidratada. De hecho, no sé si lo sabe el remer, pero en un estudio con consumidoras, el 95% declaraban tener la piel más iluminada y el 91% más hidratada día a día. Además, es un producto que es oil free y apto para todo tipo de piel. Un productazo. La verdad es que las clientas están muy contentas y una vez que lo empiezan a usar, la gente repite. Repite. Que es lo más importante de un producto, siempre la repitición. Y a nivel de ingredientes, lo que tienen, básicamente, te puedo destacar tres, que serían los ultraglicanos, el ácido hialurónico y la vitamina C pura. ¿Te cuento un poquito de los ingredientes? Sí, cuéntanos un poquito de los ingredientes, para qué acciones tienen. Pues mira, la vitamina C pura es el rey de los antioxidantes y repara el daño oxidativo, o sea, el estrés que se puede ir produciendo con las radiaciones solares. Además, ilumina la piel y además estimula la síntesis de colágeno. Sí, sí. Por lo tanto, es un ingrediente ya muy completo. Sí, yo creo que la vitamina C tiene muchos fans. Exacto. Yo entre ellas. Luego hay los ultraglicanos. Los ultraglicanos es una combinación entre pre-proteoglicanos y proteoglicanos. Mira, eso es importante porque yo creo que la gente no sabe muy bien qué son los ultraglicanos, porque muchas veces nos preguntan, ¿son proteoglicanos? ¿No lo son? ¿Qué diferencia hay? Pues justamente es un combinado. El proteoglicano nos hace el efecto flash a nivel externo de la piel y el pre-proteoglicano es el pérdido que estimula el fibroblasto y nos ayuda a producir proteoglicanos endógenos, o sea, que realmente tiene un refuerzo importante. Y luego, por último, está el ácido hialurónico. Exacto. Sí, cuéntanos sus propiedades. Pues el ácido hialurónico nos ayuda a restablecer el nivel de hidratación en la piel, tanto a niveles de hidratación profunda como a nivel superficial. Muy bien, pues entonces ya tendríamos los ingredientes de pincín flavoseo ultraamericanos, unas ampollitas de uso diario. Ahora cuéntanos, flavoseo melatonin, qué ingredientes tiene y cuándo sería recomendable su uso. Exacto. Pues flavoseo melatonin ya sería el serum de reparador de noche y cuenta básicamente con tres ingredientes, la melatonina, la vitamina C y el vacuquiol. Sí, cuéntanos un poquito también para que nuestras clientas puedan saber las propiedades de sus ingredientes. Pues mira, empezamos con la melatonina. La melatonina no es muy conocida, pero realmente en la piel tiene un efecto antioxidante súper potente. Lo que hace es estimular al ADN para que sinteticen enzimas reparadoras del estrés oxidativo que se va acumulando durante todo el día. Ah, sí, sí, interesante. Y cuéntanos el otro ingrediente que nos has dicho que yo creo que es un poco desconocido hoy en día. El vacuquiol, sí. El vacuquiol es un ingrediente de origen natural que nos hace un efecto anti-envejecimiento, estimulando la elasticidad de la piel y ayudando también a restaurar la flacidez. Muy interesante. Y bueno, luego contiene vitamina C que como hemos dicho antes, pues tiene las mismas propiedades antioxidantes. Y sobre todo de luminosidad, nos ayuda a despertarnos con la piel más luminosa. Pues vamos, yo creo que es un combinado perfecto. Totalmente. Sí, ¿no? Los dos oil free y los dos aptos para todo tipo de piel. Vale, ¿a partir de qué hora se podría empezar a usar? La verdad es que, como ya sabes, el envejecimiento nos viene a partir de los 25 años, o sea que... A partir de los 25 podría ya recomendarse su uso. Sí, pero las personas que se empiecen a cuidar la piel se lo podrían emplear. Vale. ¿Vamos hablando de los otros productos que tenemos o de con la rutina, tomaríamos una rutina facial? Totalmente. Sí, es muy interesante ver qué pasos deberíamos de seguir para hacer una rutina antioxidante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es limpieza. Entonces aquí tenemos la solución micelar 4 en 1, que nos desmaquilla, limpia, tonifica e hidrata. ¿Qué más nos puedes contar de este producto? ¿Qué de bienes tiene? ¿Qué es lo que hace? Aparte de esto, que lo has dicho muy bien, que lo hace en un solo gesto, es un producto muy cómodo, como ya sabes. Pues simplemente lo tenemos que aplicar con un algodón desmaquillante y lo podemos pasar por todo el rostro, incluido los ojos. No pica los ojos, que es algo que realmente interesa mucho. Sí, porque no tiene alcohol, no tiene perfume ni parabeno. Sí, yo creo que es bastante interesante. Y, Ani, después ya de realizar la limpieza, que la piel ya está preparada, es cuando empezaremos a utilizar las ampollas. Claro. Entonces, primero limpieza y después ampollas, ¿no? Exactamente. De día ultrapicanos, de noche melatonin. Sí. Después nos pondríamos la quema. Sí. Después nos emplearíamos Edge Reverse, que ya se completaría la acción anti-envejecimiento. Es una triple acción anti-envejecimiento. Lo que tiene Edge Reverse es un producto muy completo, con acción anti-polución, anti-glicación y remodelante del ovado facial. O sea, que es muy complejo. Claro, y luego también muy importante recomendar echarla en la cara, en el cuello y el escote. Sí. Que no se nos olvide, ¿no? Porque siempre es... solemos a veces terminar la cara aquí, entonces... De hecho, te lo... Usa más parte. Te lo iba a comentar. Es importante, no olvido. Tanto las ampollas como Edge Reverse lo tendremos que repartir entre cara, cuello y escote. Y en el caso de las ampollas, no lo hemos dicho, sería un tercio de la ampolla repartida en estas tres partes y masajear hasta su completa absorción. Y también acordarnos de cerrar la ampolla para que mantenga todas sus propiedades. Y una vez aplicada la ampolla, entonces ya proseguiríamos con Edge Reverse. ¿Cuántos días podríamos tener la ampolla abierta? Tiene una estabilidad de 48 horas. Es decir, en dos días tendríamos que usar una ampolla. Exactamente. Más o menos, aproximadamente. Vale. Perfecto, pues... Y luego no nos podemos olvidar de uno de los pasos más importantes. ¿Nos hemos olvidado de algo o no? Protegernos contra las radiaciones solares. Claro. Y qué mejor que Foto Ultra Edge Repair, que tiene también una triple acción anti envejecimiento. Y... Y además tiene el hipomeptido Q10, colasión booster, tiene ácido hialurónico... Es decir, no solamente es un protector que previene, sino que además ya está actuando. Bueno, vale. Entonces, ¿el protector lo pondríamos después de la crema o...? O muy bien. Depende de cómo lo hacemos. Podemos hacer la limpieza, la ampolla y el fotoprotector. O bien podemos hacer la limpieza, la ampolla Edge Reverse como complemento y por último el fotoprotector. Vale. Perfecto. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro la rutina anti envejecimiento que nos propone ISDIN y es un acierto casi seguro. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o algo, siempre nos podéis preguntar para que podamos aconsejarse en vuestro tipo de piel o en vuestras limpiezas. Muchísimas gracias por seguirnos. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales y un placer. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti.